A ver, a ver, a ver si viene uno de los buenos. Este es uno de los buenos. Sí, 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 mirá la caña, mirá la caña. Vamos. Ahí vamos, uno de los lindos. Afuera ese gordito. Vamos. Ahí está, ahí está. Los vi pasar por allá enfrente y le metí la liñita por allá y ahí agarré uno de los que va subiendo. Vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, 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 mirá. Esa, saltó nomás. Esa. Pegó un brinco espectacular. Vamos, 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 vamos. Esa se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Son dos, son dos, son dos. El de abajo es el bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Tampoco muy bueno, pero bueno, de los medianitos. Vamos, vamos. Doblete. Este se pinchó y saltó. Y aquel también, mirá. Este lo vamos a devolver al agua. Aquel se tragó. Este viene clavadito de abajo. Vamos al agua. Ahí salió nomás. A ver, a ver, a ver. Ahí vamos con otro más. Ahí vamos con otro más. Ahí estamos. Ahí empezaron a pasar los pescaditos. Y ahí vamos. Afuera ese pescadado. Ahí vamos. Lindo, 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 lindo. Mediano lindo. A ver el carpín. A ver, a ver acá. El carpín. Robó una carpita. Mirá. Mirá lo que se robó el chabón. Ey, llamen a la policía. Está robando pescado acá, muchachos. Vamos a tirar la carpita al agua. Mirá que linda para la pescara, eh. No, muy grande para la pescara. Sí. Un poquito más chico, ¿o no? Vamos a alargarla, miren. Una carpita. Bueno, ya sacamos bagre, ya sacamos carpa. Ya sacamos dientudo. Ahí vamos. Para el otro lado, para el otro lado, amiga. Te equivocaste del lado. Ah, ya salió. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos. Ahí están, ahí están, ahí están. ¿Se quiere ir para allá? Venga para afuera. Ahí vamos con otro pescadito más. Vamos. Este ya del medio mediano el chico. Ahí está, mirá, mirá cómo está picando aquella. Mirá cómo está picando aquella. A ver. Capaz que le saco también. Picó dos veces. A ver la pesquita, cómo viene. Algún pescadito un poquito más grande. Pero es un pescado mediano, mediano. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Se pinchó, saltó. Ahora aflojó todo. Está ahí, anda ahí. Está ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Mirá, mirá, mirá la caña. Mirá la caña. Vamos. Vamos, vamos con ese pescado. Ahí está. No es tan grande. Ah, mirá, mirá. Ahí está, ahí está. No, no sé, eh. Lindo, lindo, lindo. Ahí vamos. Lindo, lindo pescado. Lindo pescadito. Seguimos, vamos. Tengo pique en la otra, tengo pique en la otra. Ahí me está picando la otra también. Ahí. Ahí vamos. Llegamos panchita. Esta estaba picando, estaba picando, picando, picando. A ver si. A para que ya se fue. Mientras que encarnaba la otra estaba. Andaba ahí merodeando. A ver si vuelve. Ya me está picando la que acabo de tirar. Esa que acabo de tirar, ya está, ya tiene pique. Ya tiene pique, ya tiene pique. Miren, recién, recién tiré. Recién tiré, mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Acabo de tirar, acabo de tirar. Vamos a tener en la mano. Está comiendo mal. Ahí está, mirá, 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 mirá que pescado. Mirá que pescado. Espectacular. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, lo vieron completo. Lance, pique y captura. Vamos. Lindo, 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 lindo. Lindo. Afuera ese peje. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí me está gustando. Ahí vamos. Otro pescadito más. Vamos, vamos, vamos. No me digas que se soltó. Acaba de pincharse y saltó. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Me está trayendo la leña para adelante. Uuuuuh. No, se me soltó. Era un pescadazo. Uy, 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 se me soltó. Ahí va Dieguito, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Ahí va. Y ahí vengo yo, mirá, mirá, mirá. Mirá cómo estamos, mirá cómo estamos. Hicimos los camarones al sol. Al mediodía, camarones, zombi. Y mirá, 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 mirá. Mirá el doblete, mirá otro doblete. Afuera otro doblete, mirá. ¿Sirve o no sirve los zombis? Ahí está, mirá. Uno y dos por allá. Y Dieguito, zombilandia también. Vamos. Ahí estamos, mirá, mirá, mirá. Ahí está de nuevo, ahí está de nuevo, ahí está de nuevo. Un día genial nos tocó. Calorcito, hermoso, espectacular. El pescado a la mañana como que era medio chicuelo, chicuelo. Ahora hay un pescado mediano bastante, bastante lindo. Mirá, mirá cómo pica, mirá cómo pica ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Este era seguramente algún dientudito. Vamos a volver a tirar. Mirá, ya me comió. Dos anzuelos me comió. Miren esto. No le voy a cambiar de anzuelo a más chico porque no quiero pescado chico. Pero ahí está. Atándolo y todo. Acabo de tirar, acabo de tirar. Acabo de tirar. Ahí está, 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 está. Le está entrando, le está entrando. A ver. Acá viene... Acá viene Seba con uno. Vamos a evitar. Ahí vamos. Lindo pescado. Mirá qué pescado. Mirá qué pescado. Levantá, levantá, levantá. No, espectacular. Mirá qué pescado. Se evita. Con el zombi. ¿Camarón zombi? Camarón zombi. Mirá, mirá. Ese es el secreto. Mirá qué pescado. Este sí es de los buenos. Este es de los buenos. Buenas. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos con otro más. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Ahí les voy a mostrar los chiquititos. Estos son los que nos están volviendo locos. Este es un dientudo. Mirá. Los dientuditos estos también están volviéndonos locos. Mucho pique de estos los que estoy errando. Dientudo. Vamos al agua. Vamos al agüita. Seguimos, seguimos y seguimos. Bueno, errando un montón de pique, de dientudo, pejerreyes chico y algún pescado. Ahí va saliendo en el medio. Chico. Vamos. Otro pejerrey. Estoy teniendo pique en la otra también. La otra también está teniendo pique. Ahí vamos. Este está chico pero está tragado. Si no, lo devuelvo. Estos sonidos. Nhé en el medio. Ese es un... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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 a ver a ver a ver bueno ahí vamos con un pescadito más a la tarde parece como que se corta el pique hay mucho pique de dientudo de pescado chico miren ahí saqué un doblete mira lo que el tamaño triplete mira mira triplete mira el triplete que agarre un pescado enano uno medianito chico y un dientudo jajaja bueno miren el tamaño del pescadito enano y está robado porque esto no tiene lanzuelos muy grande para ver a 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 ver parece lindo se me llevaba la caña che ahí no es gigante pero es lindo 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 pescado afuera ese gordote afuera ese gordote ahí está me quería llevar la caña este che donde iba con mi caña ahí vamos a ver a ver a ver a ver salto el pescado no es un pescadazo pero que se pinchó y salto se pinchó y salto el pez ahí vamos el saltarín otro pescadito más miren lo que están saliendo ahora a la tarde la pesca fue temprano fue a la mañana a la tarde dientudito pagrecito y peje chiquito ahí vamos para el otro lado dale no se donde se metió pero era para el otro lado tomadito una tarde espectacular en el arroyo a ver a ver a ver bueno vamos con un pescadito vamos con un pescadito vamos con un pescadito esa lindo lindo esa bueno por fin por fin uno lindo ahí estamos y estamos y estamos y salto del agua uno de los chiquis ahí vamos estos faltaban hoy bueno la pesquita que vamos espectacular ahí me está estoy teniendo pique en esta chiquito voy a mostrar mi pesquita por acá algunos cuantos pejerreyes bueno esta es la pesquita de hoy ahí sigo teniendo pique de algún pescado chiquito a ver dieguito la pesquita bueno anduvo un par de pescaditos acá para Diego también quedamos los lindos los más chicos fuimos devolviendo toda el agua por allá mi compañero Sevita también tiene su cuotita no hubo una pesca fue super abundante pero le sacamos unos cuantos pescaditos arroyo de las gallinas hay que caminar mucho para llegar acá pero bueno lugar tranquilo como te fue Sevita? sacaste algunos pescaditos por acá los tiene no se donde está en la bolsita acá estamos algunos pescaditos de Sevita acá acá tenemos bueno los chiquitos también se va todo al agua hemos devuelto una linda tarde yo ahora ya voy a desarmar una cañita me voy a quedar con una sola caña un par de tiritos más y nos vamos a volver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí es la más dura una vez que pasaste la parte de la panza es la parte más fácil ahí ya estás en la parte fácil uh-huh vamos a ver el gato fileteado yo fileteo y el gato al lado jajaja le tiro dos mal tres esperando la comida no? se lo tiro entero o no lo quiere? no nada a mi damelo fileteadito fileteado se lo tengo que tirar jajaja que el gato ah si el gato mío yo creo que es un perro eh se va a la carnicería al lado y se pone del lado adentro al carnicero y yo le digo al carnicero vos cada gato te has pasado para el otro lado esto es un perro no es un gato me dije espera el camión de la carne che y para que le vienen tirando cosas acá hace puerta en el en la carnicería cuando viene el camión a las 10 tiene un reloj ya sabe el horario que viene lo tocan todo del marzo para los chicos los últimos piques de la tarde ahí van mirá mirá últimos piquecitos Ya nos vamos, está terminando de filetear, se evita, ya se fileteó, está fileteando todos los pescaditos Mirá como va el tipo, es una máquina, mirá como te deja el filet, espectacular Mirá, mirálo, mirálo, acá Diego le está haciendo la segunda, le lava el filetito y se lo lleva A ver, a ver, a ver, para terminar, para terminar, mirá que pescado, mirá que pescado que viene Para terminar, ahí vamos, mirá, 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 para terminar Para finalizar No te olvides de dejarle me gusta a los videos, si le dejas me gusta, eso hace que YouTube me siga compartiendo Que más gente siga conociendo el canal, me ayudas un montón, no cuesta nada, es darle un click A la manito para arriba, que está al bajo de los videos, así que bueno, si te copas, me ayudas un montón Y no cuesta nada, gracias, chau Se va a escuchar de la otra playa ¡Anto! Anto ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? ¡Suscribirte al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!